Después de tanto tiempo apareces de repente A recordarme nuestra historia tan fácilmente Todas las cosas que prometiste Y todo el daño que tú me hiciste No es como tú piensas, yo nunca te olvidé Me he gastado la vida siempre amándote Te prometí que regresaría en un mejor momento de mi vida Se acabó, ya no me busques por favor Me haces daño con tu juego Acepta que se terminó y que no Me romperás de nuevo el corazón Ya no No se acabó mi amor, entiende por favor Nunca me doy por vencido Tú me conoces mejor que yo Y aunque no De tu vida ha sido lo mejor Aquí estoy yo Amándote No es tan fácil creerte No es la primera vez Que te marchas, me dejas y luego quieres volver Te prometí que regresaría en un mejor momento de mi vida Se acabó, ya no me busques por favor Me haces daño con tu juego Acepta que se terminó Acepta que se terminó y que no Me romperás de nuevo el corazón Ya no No se acabó mi amor, entiende por favor Nunca me doy por vencido Tú me conoces mejor que yo Y aunque no De tu vida ha sido lo mejor Aquí estoy yo Amándote Aquí estoy yo No se acabó mi amor, vuelve por favor Entiende que se terminó Nunca me doy por vencido Ya no me busques por favor ¿Por qué no? Me romperás de nuevo el corazón Aquí estoy yo Amándote